¿Qué pasó con tu venido limpio? Pero bueno, ahora ya está, me debo al club Olimpia y bueno, feliz por este campeonato. ¿Se criticó mucho tu venida por todo lo que hiciste? ¿Hoy estás siendo campeón con el Olimpia? Obviamente, obviamente. Esto es, como dije, esto es mérito también de Víctor que estuvo en el 50% de los partidos defendiendo a muerte el arco del club y bueno, esto de él también. ¿Qué fue lo que realmente pasó en Cerro Perteño para que se tome esta decisión de que vos vengas 21 años después aproximadamente al club? Obviamente, ya estaba todo acordado de palabra. El día que yo tenía que firmar mi contrato, bueno, agarró y me dijo que busque el club y faltaba cuatro días para que empiece el campeonato y eso no se hace. No, ya está, ya está. No vale más la pena. Ahora solamente festejar. Y yo estoy para Marco, que confío en mí, al profe Chiqui y a toda mi familia. ¿Qué le decías a Paco? No, nada, 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 nada. Que piense lo que dice el humano. Pero ya está, no pasa nada.